¿Cómo están mis queridas amigas? Hoy de nuevo con ustedes, con su programa para ellas, acompañadas siempre de la Virgen Santísima, de nuestra Madre Preciosa, a la que le pedimos que nos ilumine, que nos dé ideas, que nos acompañe en nuestros eventos, en nuestras fiestas, en cada momento que pasamos por la vida. Entonces, hoy tenemos un programa precioso. Estoy con Andrés, que ustedes ya reconocen fácilmente. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? Hoy traemos algo básico de globoflexia. Es un tema que le gusta mucho a la gente. Es lindísimo. Sí. A ver, ¿de qué se trata la globoflexia? Cuéntanos. La globoflexia son figuras que se hacen con esta clase de globos, que les llaman mil figuras. Ya, son las bombas muy largas. Las largas, sí, exacto. Sí, claro. Entonces, vamos a hacer cosas básicas para que empiecen ustedes allá en casa a trabajar la globoflexia. Ah, bueno, pues me parece muy bien. Primero que todo, ¿cuáles son los números de bombas que debemos utilizar? Pues, los globos utilizados en este tipo de decoraciones son de diferentes calibres. Me refiero al grosor del globo. Sí. Hay globos tan delgados como este, que es desde el 160, pasando por el que más se utiliza, que es el 260, ¿sí? El 360, y uno que es súper más grueso, que se llama el globo 660. Este sí ya se utiliza para estructuras mucho más grandes. Bueno, ¿en qué ocasiones utilizamos esta clase de globos? ¿Para qué evento? Estos globos se utilizan, pues, básicamente para todas las fiestas. Pero, por ejemplo, en las fiestas infantiles... Es donde más las utilizamos, ¿verdad? Los niños, pues, les llama mucho más la atención los globos estos, las clases de decoración como estas. ¿En dónde más? Pues, en muchos accesorios de las decoraciones que hemos hecho. Pero, a ver, ¿para 15 años se puede? Sí, claro. Porque si yo veo que con esto hacen florecitas, animalitos, cosas, la verdad, complicadas. Sí, sí, claro. Pero para, más que todo, fiestas infantiles. Sí, pero, por ejemplo, lo que te digo, en estos globos se utilizan para... Bueno, ¿sabes qué? Te invito a ver un beteérico. Ok. Súper, súper. Ya te lo comentaba antes, ¿cuál es? Body paint. Body paint. Maquillaje artístico. Bueno, ajá, véanlo. Cordial saludo para todos ustedes. En el día de hoy les vamos a hablar de una técnica que ha cogido mucha fuerza en Colombia. Y es el body paint o maquillaje artístico. Para hablar de ello tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Pablo Garzón, experto en asesoría de imagen. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a su programa. Para ellas, que también a nosotros nos interesa. Juan Pablo, ¿desde qué época se remonta el body paint? Bueno, el body paint en realidad nació en la prehistoria. Cuando los indígenas no tenían utensilios para maquillar, entonces con sus dedos comenzaban a aplicarse las pinturas. Pinturas vegetales, pinturas a base de plantas orgánicas. Entonces de allí comenzaron con, digamos, el color negro que lo rescataban del carbón, el color blanco lo sacaban del yeso y el verde y el negro lo sacaban de otro tipo de plantas. Entonces de allí se empezaron a derivar varias tonalidades de color. Después del siglo XX, entonces ya renuevan otra vez sacando pinturas corporales. Y de allí se empiezan a crear como festivales de body paint y maquillaje corporal. ¿Para qué ocasiones es ideal llevar este tipo de maquillaje artístico? Bueno, el maquillaje artístico en realidad se lleva dependiendo el tema de la fiesta o del matrimonio, de los cumpleaños, bueno, de lo que se vaya a hacer. ¿Por qué coge mucha fuerza en nuestro país este tipo de maquillaje? Bueno, en realidad esto ha cogido mucha fuerza últimamente porque por ser un arte, digamos, que no atenta, digamos, contra el pudor de las personas, ¿sí? El hecho de que sea una pintura pronto dentro del cuerpo y que se muestre en desnudos no quiere decir que sea algo que hay que mirarlo con morbo, sino algo más artístico. Bueno, ¿qué nos quieres mostrar a través de nuestra modelo y el maquillaje que le hicimos? Bueno, lo que quiero mostrar a través de mi modelo es una pequeña introducción como al maquillaje artístico, al body paint y pues como una especie de tema para la fiesta que la modelo hoy. ¿A través de este tipo de maquillaje el cuerpo habla? Sí, por supuesto, claro que sí, el cuerpo habla porque con las pinturas podemos generar, digamos, expresiones, incluso podemos generar sentimientos, mostrar una cantidad de cosas que el cuerpo, como un lenguaje gestual, ¿sí? Bueno, ¿este tipo de maquillaje se puede hacer con aerógrafo o con pincel? Se puede trabajar con aerógrafo y con pincel. En este caso, como es un maquillaje pequeño, lo estamos haciendo con pincel. De todas maneras, siempre va a ser más artístico con pinceles. Todo lo que es con pinceles es más artístico porque es como una obra de arte que tú pintas sobre la piel. Siempre el aerógrafo es como un poco más sencillo, ¿no? ¿A través del body paint también podemos demostrar algún personaje? Sí, por supuesto. Se puede hacer caracterización de diferentes personajes de las épocas, del cine, de los cincuentas, bueno, de cualquier tipo de maquillaje. ¿Este tipo de maquillaje maltrata la piel? No, absolutamente no. Siempre y cuando lo hagan con maquillajes especiales para la piel. Muchas veces se tienden a utilizar, por ejemplo, pinturas que son para trabajar al óleo, pinturas de aceite, pinturas que son para construcción y nada que ver porque eso maltrata la piel, la irrita y trae serias consecuencias para la piel. Entonces, por eso es preferiblemente no utilizar ese tipo de maquillajes, abstenerse de eso. Y acá en Bogotá hay tiendas especializadas en las cuales pueden conseguir ese tipo de maquillajes corporales que son para la piel y no producen ningún efecto posterior, ¿no? ¿Es fácil de pronto de desmaquillar? Sí, muy fácil. Se lava, digamos, con agua, con un poquito de jabón, agua tibia, o sea, nada. ¿Cómo se prepara la piel para un maquillaje artístico? La piel para, se prepara, tiene que estar, digamos, básicamente limpia, sin ningún tipo de heridas, sin ningún tipo de irritación ni nada de eso porque al trabajar así, pues se puede producir alguna infección o puede producir una irritación o algo. ¿Cuánto dura este tipo de maquillaje? Depende. Digamos, el que le estamos haciendo acá a la niña, ese dura aproximadamente unos 30 minutos, pero si es medio torso, si es el cuerpo completo, ya dura aproximadamente unas 4 horas. ¿Qué consejo les puedes dar a todas las mujeres y a los hombres que nos están viendo a través de para ellos? No, pues que vengan acá y se animen para hacerse todo este tipo de maquillajes que ahorita están en furor acá en Colombia y pues que no tengan miedo, que eso no tiene ningún tipo de contraindicación ni nada, siempre y cuando se haga con las pinturas que son. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. A ustedes también, muchísimas gracias. Yo los invito a que continúen con nosotros. Bueno, ¿cómo te parece? Me pareció el tema de Regina. Fantástico, ¿no? ¿Verdad? Qué maquillaje tan lindo. Interesante, súper. Súper. Bueno, continuamos con globoflexia. ¿Qué es la globoflexia? Muchas señoras dicen, me encantaría aprender a hacer una figura de estas para los cumpleaños de mi hijo, para, por qué no, vender las flores. Aquí te voy a dar eso como unos pasos muy básicos que se utilizan mucho en la globoflexia. No sin antes decir que la herramienta pues indispensable es el inflador, ¿no? Sí, claro. Un inflador manual es súper práctico también. Súper económico. Igual también este inflador no sirve para inflar toda clase de globos, ¿no? Redondos, todos. Súper. Bueno, entonces tenemos acá, en la globoflexia hay unos pasos. Esto se llama burbuja, ¿bueno? Ya. Yo, por ejemplo, puedo hacer varias burbujas, ¿sí? Desde que yo no suelte la primera, las otras no se me van a desarmar, ¿bueno? Ajá. Pero, por ejemplo, llego a soltar la primera, todas se desarman. Ah, vale, vale. Listo. Entonces tenemos burbuja. La otra cosa que se utiliza también en la globoflexia es lo que llaman pellizco, ¿sí? Hago una burbuja, pero la giro sobre su propio eje, ¿sí? Perdón. Ahí amarra. Sí, espérame un segundo. Entonces tengo la burbuja, la otra burbuja, y la giro en su propio eje, ¿sí? Entonces ahí no se me va a desatar la primera burbuja, ¿bueno? Perfecto. Entonces puedo seguir haciendo burbujas, pellizcos, ¿sí? Y no se me va a desatar. Muchas veces se hacen muchas cadenetas así. Esto pues lo puedo articular hacia cualquier lado. Yo, por ejemplo... Con eso es con lo que hacen los animalitos. Sí, exacto. Entonces pueden hacer que un perrito, que el conejo, que la jirafa, ¿sí? Claro que sí, es cuestión de practicar. Exacto. Y le vamos dando la figura que queremos. Entonces, por ejemplo, puedes comprar un paquete de mil figuras y puedes empezar a practicar esto que es muy importante. Burbuja. Para una persona que comienza a hacer esto, Andrés, ¿cuál es la que aconsejas? ¿Qué tamaño? La dos sesenta. La dos sesenta. La dos sesenta es la más utilizada también. La utilizan en los parques, en todo lado, entonces... Me parece genial. Bueno, pero en nuestro programa no vamos a enseñar exactamente a hacer las figuras, sino vamos a dar tipsitos. Exacto. ¿Cuáles son los tipsitos de la globoflex? Bueno, burbujas, pellizcos. El otro, por ejemplo, sí es esa flor que tienes ahí. Esta flor, que me encanta. Esas son, por ejemplo, las llamadas donas, que ya son un poco más grandes. Que son estas figuras redondas. Sí. ¿Sí? Sí. Y con las que vamos a formar la flor. La flor. Y lo mismo, las hojas. Las hojas del... Son famosísimas las donas porque... Además que las utilizas esas flores en toda ocasión, ¿no? Puedes hacer que en tu fiesta puedes hacer un jardín de flores, entonces puedes hacer flores así el tamaño del pétalo o puedes utilizar la ciento sesenta que te va a quedar el pétalo más. Más pequeño, sí. Bueno, pues hagamos uno y miren, ¿qué tal en un jardín infantil decorar una fiesta lindísima? En las celebraciones, sí. En las celebraciones, formar una barra de flores con hojas hechas en bombas y pues primero sale súper económico. Sí, claro. Y segundo, la decoración es preciosa. Además que a los niños les llama mucho la atención. La bomba, definitivamente les encanta. Una flor en las ciento sesenta, ¿sí es que me permites? Entonces, los tallos es mucho más delgadita, el globo. Entonces, por ejemplo, a veces vas a entregar un detalle, entonces no necesitas que la flor quede tan voluminosa, entonces utiliza... ¿Puedo decorar un regalo? Sí, claro. Me parece precioso con una bomba. Entonces, es girar el globo entre sí, ¿no? Sí. Es como de agilidad y práctica, ¿sí? Siempre tengo que dejar la colita para evitar que se rompa. Sí, hay que dejar colita. Pero, por ejemplo, así que nos puede sobrar, entonces lo cortamos y ya acomodamos el tallo. Y no se me va a deparar. O a veces hacemos las hojitas más pequeñas para que nos quede pues la flor con más pétalos, ¿no? Listo. Otra cosa que te traigo acá, y si por ejemplo puedes enfocar en esta flor, es como hacerle... El centro. Sí, eso es como se llama la flor, el pistil o... Ajá. Bueno, entonces es la misma técnica que se utiliza para hacer, por ejemplo, estas manzanitas. Que también me parecen lindas para hacer un flotero. Entonces, aquí les voy a enseñar... A ver, danos el tipcito. Entonces, es muy sencillo. ¿No puede quedar muy inflada? No, pero hay que llevar el globo al límite, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Cuéntanos. Para que el látiz sea, ¿sí? Ah, ya. Y lo desinflamos. Listo. Hacemos como que medimos que puedo meter los dedos dentro del globo y me puedo tocar el otro dedo. Ajá. ¿Sí? Entonces, anudamos. Pero aquí vamos a llevar el nudo hacia la punta del globo, ¿sí? Sí. Entonces, voy a correr, ¿sí? El aire hacia el nudo, ¿sí? Aquí, pues, no toca... Yo como tengo los dedos un poco gruesos, necesito humedecierme el dedo. ¿Para qué? Para que me deslice, ¿no? Entonces, voy a introducir mi dedo, lo tomo y saco mi dedo fácilmente. Ya tengo aquí el nudito, ese que había hecho. Sí. Y lo gira. Bueno, ¿sí? Entonces, hay veces... ¿Ya no se desbarata? No. Aquí lo que tenemos es que asegurarlo. Por ejemplo, para que nos quede como así, que es la hojita de la manzana. Ya. Mucha gente, pues, puede utilizar otro globo, un globo R6 o, de pronto, si la manzana es más grande, un globo R6, ¿sí? Claro. Entonces, a veces utilizan, por ejemplo, cinta, cinta de papel también. También. Y la encrespa, ni queda también muy bonito. Aquí vamos a hacer... Ah, está precioso. Por ejemplo, con el globo, ¿sí? No, con esto puedo hacer la mandarina, la silluela, puedo hacer muchísimas, muchísimas figuras. Sí, entonces, por ejemplo, haces un árbol, ¿sí? En globo, y ya es solo colgarlo. Imagínense esto en una fiesta hawaiana. Súper. Nos queda divino, súper. Podemos hacer centros de mesa, podemos utilizar las amarillas para hacer un banano y, como les digo, uvas, toda clase de frutas. Exacto, sí. Y nos va a quedar precioso. Bueno. Bueno, nosotros somos los expertos en eventos, ¿verdad? Exacto. Entonces, este es un tipsito espectacular que les estamos dando para que ustedes armen esas fiestas. Y ya hablando, por ejemplo, de los grosores del globo. Sí. Ya tenemos globos mucho más gruesos que ya los hemos utilizado acá en el programa. ¿Te acuerdas que utilizamos este? Claro que sí. Con ese, la verdad, es con el que hacemos los arcos. Los arcos. Los arcos. Entonces, nos queda precioso. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Espero que te haya gustado. Las señoras dichosas de verte porque siempre aprenden algo y siempre pueden decorar muy lindo. Vamos a una pausa. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Andrés. La verdad que esto de la globoflexia me fascina. Poder hacer estas frutas, estas flores, es divino para nuestros temas de eventos. Se facilita para decorar cantidades, ¿verdad, Andrés? Súper fácil de decorar. Bueno, Andrés ha querido mostrarles a ustedes una opción divina para decorar una fiesta, para hacer un jardín. Y ha utilizado una gama de verdes en las bombas, bombas grandes, pequeñas. Y las ha adherido una con otra, amarrado, ¿verdad? Sí, eso es como hacer una columna, ¿no? Sí. Las que hemos hecho varias veces en los programas. Sí, divino. Y lo único que siempre hay que recordar, hay que ponerle peso, las famosas globitos con agua, ¿no? Con agua para que no se nos vayan a correr. Por ejemplo, estas florecitas que hemos hecho, entonces esa columnita nos puede servir de jardín. Lo único que tenemos que hacer es meter nuestros globos acá. Exacto, Janet. Ya, te lo viste una duradera. Vean, ¿se imaginan esto tan lindo? Me parece precioso a la entrada de la casa. Exacto. ¿Por qué no alrededor de la mesa? En cualquier celebración, en las fiestas infantiles, las niñas, las princesas. Lindo, divino. Ni le podemos regar un poquito de escarcha sobre cada una de ellas para la fiesta de hadas. Y va a ser maravilloso. Bueno, Regina nos trae un tema divino, además delicioso, que te vas a provocar porque es muy rico. Entonces, qué delicia. Véanlo, Regina les trajo algo espectacular. Hola, ¿qué tal? Quiero saludar a toda la teleaudiencia de su canal Telemedia Internacional y de su programa Para Ellas. Hoy les traigo algunos consejos sobre nutrición, de cómo vernos y sentirnos bien. Para ello me acompaña Horacio Lenzi. Él es experto en nutrición. Bienvenido, Horacio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo están? Bueno, a ver, les cuento. Hoy queremos hacer con ustedes una cosa muy fácil de hacer, pues que es un batido de maracuyá. Vamos a manejar en este momento leche de soya, que es supremamente nutricional. Entonces, creo que es muy importante que todas las personas lo tengan en su casa y aprendan a hacer una cosa muy rica y muy simple de hacer. Horacio, ¿cuáles son los beneficios que podemos encontrar en la soya? La soya tiene una cantidad de beneficios impresionantes. Por ejemplo, es una fuente de proteína muy grande en donde puede llegar a reemplazar la carne de res, puede reemplazar varios productos. Y es muy bueno para todas las personas, para niños, adultos, para todo el mundo. Entonces, vuelvo a ver, es un producto que tiene que estar sí o sí en la casa de todas las personas que nos están mirando. Bueno, dijiste que también vamos a hacer un batido de maracuyá. ¿Qué beneficios podemos encontrar también en la fruta, la maracuyá? Bueno, la maracuyá es una fruta muy importante, es un antioxidante. Además de eso, también es relajante muscular, entonces para un dolor puede llegar a ayudar, también ayuda para el sueño. Entonces, como fruta, todas las frutas serán bienvenidas y serán muy buenas para esto. Por ejemplo, si hay alguna persona que está haciendo algún tratamiento para bajar de peso, ¿podemos incluir la soya dentro de ese tratamiento? Sí se puede incluir, claro, porque además también hoy en día viene deslactosada y viene muy baja en grasa, entonces, y las calorías también. Entonces, sí se puede incluir sin ningún problema, inclusive se puede recomendar para una dieta balanceada de la soya. Horacio, iniciemos a hacer nuestro batido de maracuyá para enseñarle a todos los ingredientes que nos están viendo en el día de hoy. Bueno, primero los ingredientes son muy fáciles, necesitamos 250 gramos de leche de soya, de sabor vainilla ojalá, también necesitamos maracuyá, una taza de hielo y un litro de agua. Eso es lo que se necesita realmente, entonces vamos a demorar en esta receta, nada, 30 segundos, como pueden ver, ponemos todo en la licuadora. Horacio, ¿quiénes pueden consumir la soya, por ejemplo? Todo el mundo. Todo el mundo, niños, ¿de qué edad? Niños, adultos, a partir del año no hay ningún problema, niños, adultos y adultos mayores. Ok, perfecto. Entonces, un producto, como les repito, para todo el mundo. Entonces, aquí estamos aplicando la soya en la licuadora. Ok, en la licuadora. Esto lo hemos sacado, lo ponemos por acá también. Vemos que esto es como una licuadora especial, lo podemos hacer en cualquier licuadora. En cualquier licuadora. Acá la idea es buscar que sea una textura como bastante espumosa, entonces se puede en cualquiera y a una velocidad bajita. Bueno, entonces hay hielo y la leche de soya. El hielo no, el hielo también no lo hemos puesto. Acá en este momento solamente está la leche de soya. La leche de soya, ok. Pero se pone todo el tiempo, entonces no hay problema con el orden de los productos. Ahí está usando como una pulpa de la fruta, ¿cierto? Exactamente, pura maracuyá. Pura maracuyá. Ok, ya está congelada. Acá hay un litro de agua. Lo único que no vamos a poner en este momento es el hielo. El hielo. Para lograr que quede como para pez. De pronto me dices tú, ¿cuánto de agua? Un litro. Un litro de agua. Esto está hecho para más o menos cinco porciones, cinco vasos, entonces un litro lo que vamos a hacer. Esto lo ponemos en bajito, más o menos por unos 30 segundos. No requiere azúcar, ¿cierto? No, no requiere azúcar. Ahí ya con el sabor, pues con la leche de soya, por lo que es vainilla y con el maracuyá ya tenemos el sabor perfecto y va a ser una receta deliciosa para que se lo tomen. ¿Consumir esta bebida a qué hora es conveniente? En la mañana puede ser perfecto, en la tarde es una bebida que se puede tomar en cualquier momento. Además como es un relajante muscular, funciona para dormir, también ayuda, como ustedes ven, queda su planta cremoso. Uy, qué deliciosa, se ve deliciosa. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar en la leche de soya? Bueno, como les comentaba, primero, además hoy en día tenemos un gran problema a nivel mundial y es la obesidad. Entonces, más o menos la Organización Mundial de la Salud dice que hoy en día más de mil millones de personas están con problemas de obesidad a nivel mundial. Entonces, esto ya por ese lado nos va a ayudar muchísimo, lo que les digo, es una fuente de proteína, es una fuente de energía, entonces probemos a ver cómo te parece. Delicioso. Delicioso. Entonces, ya saben, en la casa es supremamente fácil de hacer y espero que lo prueben muy pronto. Horacio, muchísimas gracias por habernos acompañado en la edad de hoy. Muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias, esperamos que lo hagan en casa. Delicioso. Bueno, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te pareció? Nutritivo. ¿Verdad? Además, delicioso. Nuevas alternativas, ¿no? Para la cocina. Y de mucho alimento porque es soya. Entonces, maravilloso. Bueno, ya tenemos nuestro jardín, entonces ustedes tienen una idea nueva y los invitamos a un próximo programa. Escriban, nos dan ideas. ¿Y por qué? Cosas que quieran aprender, cosas prácticas. Me parece maravilloso. Y si ustedes tienen una idea maravillosa, nos la dan y nosotros acá la exhibimos. ¿Les parece? Bueno, fue un placer. Los espero en nuestro próximo programa. Adiós. Hasta pronto y gracias a ti. A ti también, Daniel. Adiós. 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 Adiós.